¿Ella no es celosa, Gerard? Sí. Sí, los dos somos celosos. No, ya sé, pero vos estás siempre... Ella está tranquila con los hijos en la casa y vos estás siempre rodeada de... ¡Tututus! No, no, no estás sola con los hijos en la casa. Bueno, pero... Vamos a comer afuera todas las noches. Ya sé, pero vos estás rodeado de las mujeres más lindas. Me estás gritando todo el tiempo. Porque te conozco demasiado, Gerard. Yo no puedo hablar... ¿Te acordás cuando hacíamos revistas, cuando pasamos cine? El que grita soy yo. No, a mí nunca me gritaste porque siempre fui tu preferido. Es cierto. Así que, oíme una cosa, pero... Por ejemplo, cuando estás con esas chicas divinas que dicen está anda con Sofort... No, no, no. Ella te hace con... No sé si definirla como celosa, pero está atenta. Está atenta, claro. Pero vos, si vos decidiste dar este paso, sos un hombre fiel. No, absolutamente. Además, estamos los dos convencidos. Yo te he convencido del amor de ella y ella sabe que mi amor es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!